El Halloween y los dulces, atención padres, aquí les tenemos unas buenas recomendaciones sobre cómo crear buenos hábitos alimenticios en nuestros niños entre los 2 y 8 años. Se encuentra con nosotros Rafael Pérez Escamilla para ofrecernos consejos sobre cómo prevenir, Rafael, la obesidad y las enfermedades crónicas causadas por la mala alimentación. Bienvenido a Edición Digital Nueva York. Gracias Patricia. Cuéntanos, Rafael, ¿por qué uno de cada seis niños sufre de obesidad en nuestro país? Bueno, es principalmente porque no consumen suficiente cantidad de alimentos sanos y nutritivos como son las frutas y verduras frescas y consumen muchos alimentos, chatarra, muchos hot dogs, hamburguesas, pizzas, dulces, galletas y papitas. Entonces eso es una causa muy importante combinada con la falta de actividad física a que se desarrolle la obesidad a niveles tan altos entre los niños de nuestro país. Bueno, y es interesante un estudio que ustedes acaban de sacar que indica que los niños más afectados son las poblaciones de color y de bajos ingresos. ¿A qué se debe esto? Bueno, en gran parte se debe a las condiciones de pobreza en que viven estas familias porque los alimentos entre más saludables y nutritivos son también son más caros. Y a veces también se debe a la falta de información que tienen los padres y a la falta de herramientas que puedan utilizar como son etiquetas de alimentos claras para seleccionar alimentos más sanos para sus hijas y sus hijos. Ahora, hablando de información, Rafael, sabemos que usted tiene buenas recomendaciones para mejorar estos hábitos alimenticios en nuestros pequeños entre los dos y los ocho años. Háblenos, ¿cómo podemos hacer sobre todo si no tenemos el presupuesto para comprar comida más costosa? Bueno, es muy importante el tratar de siempre tener frutas y verduras frescas, el evitar tener papitas, alimentos chatarra, bebidas azucaradas en el hogar. Y también es muy importante comer en familia, involucrar al niño en la preparación de los alimentos y el que toda la familia coma al mismo tiempo todos los miembros que puedan hacerlo y que todos estén comiendo sano porque los niños están viendo lo que los adultos y hermanos mayores están consumiendo. Así es, muchísimas gracias, Rafael, por esas buenas recomendaciones. Tenemos que seguir haciendo el esfuerzo por la salud de nuestros chiquitos.